Fantasma del amor, vamos a bailar mis amigos el tema se llama el fantasma, el fantasma del amor Y ya está aquí Vamos a bailar mis amigos un tema sabroso, el tema que se llama se titula el fantasma, pero el fantasma del amor Vamos a bailar mis amigos el tema sabroso, el tema que se llama el fantasma del amor Báilelo, báilelo, sonido fantasma, sensa no jugar Ahí te dice El que retumbe, que retumbe el sabor Hasta Chicago, Illinois Iván Soriano Publicidad es el baby Báilelo Báilelo Chapis García Guevara ¡Hasta la venga Guevara! Vámonos dicen Nunca imaginaron ¿Vámonos dicen? Que en ese momento Sufrí Vámonos costarengas Saldé Él murió Vámonos costarengas Su lado salió de su cuerpo Y al darse cuenta Vámonos costarengas Que había muerto El chorofón y ya mi tiempo pasó Ya no puede ir de más Vámonos que los sabremos Suelta danza baby menor Ya riquice, ya riquice Para Iván Soriano Publicidad es el baby El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Por eso, por eso El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar su corazón Que se acabó Esta triste historia Del fantasma del amor ¡Termuda! Esta es la historia De una pareja Tan enamorado Nunca imaginaron Y en ese momento Vámonos, escúchala Y aún así Falta mi rola Su alma salió de su cuerpo Y al darse cuenta Que había muerto El chorofón y ya mi tiempo pasó Ya no puede ir de más Ya no puede ir de más No la tiene que cuidar Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso es El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor Y ya no puede ir de más Y ya no puede ir de más Y ya no puede ir de más ¡Vámonos, escúchala! Oye, que es ahora en gana Hoy para el taquito Chévez En Ajusco Lapa Que se está haciendo Bien, güey Para mi carrerito de Mariso La familia Velázquez Para Miguel Para Miguel Para Migoski Grupo Ternura Hoy de parte de mi buen amigo Milán que el día Mis ahijados Del grupo D5 Seguimos avanzando Mis amigos Más música Más ambiente Más cotorreo Y a toda la gente Más híjole Se acompaña Que hoy dice presente A todos mis ahijados Que hoy nos acompaña Para mi hijada La Nelita Records Para mi hijado Miguel Ángel Díaz Del grupo D5 Que hoy nos acompaña Y a toda la gente Que hoy dice presente Que hoy nos acompaña Bueno mis amigos Seguimos avanzando Con la música sabrosa Y a toda mi gente Bonita Que hoy nos acompaña A todas las amigas A todos los caballeros Que hoy nos acompaña Fondo Musical Sonido My King Boy